Tengo el gigante de atrás mío, a ver si hasta aquí me voy a despedir chicos, si quieren una cuarta parte de esto, díganme en los comentarios. Hola amiguitos, bienvenidos a mi canal, este es un nuevo video. Seguirá un gigante. No, no me tocarán, no, no me toco, le toco a este, espero que me toque a mía muchas veces, porque no me había tocado. ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 una vuelta más Es eso Yo creo que va a salir junto a mí, ¿no? No 3, 2, 1, go No, 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 no Ah, no, no me atero. No, 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 no. ¡Espero que me toque a mí, por favor! ¡Qué patata! ¡Suscríbete al canal! ¡Que salen! ¡Suscríbete al canal! 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 Solo me queda uno, vamos, échame polas por mami Si mato a ese me voy a ser el ganador del gigante Acá estará uno, decidiré esta casa Ahora yo voy aquí, tú ves Toma, toma Sí, victoria, victoria, victoria Por fin me ha tocado ser el gigante, lo que yo quería Creo que otra vez me doguí ese gigante Bueno, ahora me toca escapar Sí, ahora me toca escapar Bueno, bueno Yo, yo, yo ¡Gracias! ¡Gracias! Espero que les haya gustado ¡Nos vemos pronto! ¡Y bye!